La Academia de Cine ha dado a conocer esta mañana los nombres de los nominados a los Premios Simón 2023. Esta decimosegunda edición cuenta con un total de 83 nominaciones, de las cuales 39 corresponden a trabajos en los que Aragón TV ha participado. La película Para entrar a vivir de Pablo Aragüez y Marta Cabrera tiene 11. También acumula 11 nominaciones el cortometraje dativa de Daniel Calavera. En la categoría de documental La Bordeta, un hombre sin más, de Paula La Bordeta y Gaisca Urresti, parte con 8. El documental Fleta, Tenor, Mito, de Germán Roda, opta a 7 premios. La Maternal, de Pilar Palomero, ha conseguido 8 nominaciones.